Bueno mi gente aquí se reportan Eni Baby Johnny Los Mutantes Y están escuchando los micios de de City City Papi No hay Break Haz hasta essa highly Tu eres phina pero toma 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 pay 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 Tu eres phina pero toma 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 pay 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 ay apa ah pa 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 rpa pa 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 Yo tengo unas ganas que seas turista en mi cama Mamá, usted señorita es una dama Mamá, no te ilusiones, te perrean, pero no te aman, baja No te ilusiones, te perrean, pero no te aman, baja No te ilusiones, te perrean, pero no te aman, baja No te ilusiones, te perrean, pero no te aman, baja No te ilusiones, te perrean, pero no te aman, baja No te ilusiones, te perrean, te perrean, te perrean, te perrean Pero no sea perrella El que no va a ser las manos Lo tiene adentro en el arno Yo quiero una nena bien buena Muñeca Muévame eso nalga y esa teta 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 Oye RAPAPAPAPA RAPAPAPAA Peducito Papi no hay break Jlly Sigue, sigue, síguelo ¡Peiaká! ¡Peiaká! lóngala 快uda ¡Poiaká! Quedó la disca era Toma, 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 toma hurra pp Toma, 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 toma Jajajajajaj Toma, toma, toma Toma toma, toma, toma Toma, 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 toma. Y muevela pa'lante y muevela pa' atrás, presentame esa nena y échala pa' acá. Y muévela pa'lante y muévela pa'trás Rapa pa 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 Rapa pa 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 ¡Eli, Eli!